Continúa la extorsión de la patronal de transportes, que en su día se embolsó millones de euros en beneficios y ahora pidió al Estado que le amortice sus pérdidas y las acciones pseudo-terroristas de sus matones. El gobierno ha prometido mano firme y ya se han producido las primeras detenciones y sentencias a los extorsionadores. Ahora ya cuando apretas con una persona, pues yo eso ya lo catalogo de otra manera, eso ya es terrorismo. La cuestión de lo que es el caso concreto del carburante, es un problema estructural, el sector está sobredimensionado y hay un problema de exceso de licencias y hay un problema de una competencia que me parece oportuna, me parece muy bien que se evite el dumping. Y me parece que el trabajo tiene que estar valorado en su justa medida y no quien está en condiciones de afrontarlo con costes ínfimos, costes de miseria que no reviente el mercado, porque al fin y al cabo revierte también en su beneficio el no hacerlo. Pero claro, es complicado, es complicado porque la legión de sectores y de gremios que se pueden poner a cola del Ministerio para pedir que el gasóleo profesional también les permita a ellos modificar sus tarifas, les permita tener unos precios mínimos y les permita incidirse en una serie de cuestiones, pues es que de aquí a Arzamba. Bueno, yo sé que no es tanto conseguir una subvención en el gasóleo, que sería algo lógicamente ilegal, sino el hecho de establecer unos precios mínimos para que nadie pueda trabajar por debajo de esos precios. Claro, pero es igualmente ilegal. El hecho de que aparezcan regulaciones estatales del mercado es ilegal. El problema es que venimos arrastrándolo una cosa arrastra a la otra, porque al final, ¿por qué no tenemos una competencia real en el sector de los carburantes? Pues porque aquí lo que hay es un oligopolio de dos grandes empresas y cuatro o cinco minúsculas que son incapaces de crear su propio mercado, que deciden que el precio es esto y todo esto nos quiere ese precio. ¿El ejecutivo de Zapatero está con las manos atadas? Pues relativamente. No digo que esté con las manos atadas, porque yo creo que una de las medidas que se van a aprobar es algo que está funcionando desde hace mucho tiempo en Francia, y es que sí haya una cobertura legal a que se adapten las tarifas en función del precio de los carburantes. Que puedan repercutir los incrementos actuales en los precios de... Como es en el caso de aquí, contratos anuales con los cuales la evolución del precio del carburante a muchos transportistas no lo pueden repercutir. Pero es que cuidado con el tema de la repercusión de los precios. No es realista que estemos en una situación que viene arrastrada porque se repercutan los precios. Tenemos el gasóleo un 30-33% más caro que hace un año, pero tenemos el barril de petróleo para entrega en el mes de agosto un ciento y pico por ciento más caro que hace un año. No se está trasladando 100%, afortunadamente no se está trasladando 100%. Además está en que, insisto, las tarifas quizás están ajustadas a la necesidad concreta de una sobredimensión del sector, que cualquier margen, por mínimo que sea, que se les reduzca a los transportistas, pues les hacen así. No sé lo que pasa, por seguir lo que le he hecho a saber con él. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Escidó! 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 El gasóleo continuará mientras no se dé una solución a la precaria situación del sector. Algo que puede ir para largo. Pienso muy positivamente de que de aquí sacaremos algo, algo positivo, algo positivo para el trabajador y algo positivo yo creo que para todos. ¿A corto o medio o largo plazo? Posiblemente sea largo, duro, pero es que vemos de que si ponemos todos de nuestras partes yo creo que lleguemos a un arreglo rápidamente. Se podría tener lugar, por lo tanto, esa cabana de camiones en torno a las 11 del mediodía para procurar afectar lo menos posible al tráfico y durar en torno a una hora, hora y media. Y sí que esperemos que desde luego sea una jornada pacífica, hasta un poquito más pacífica que la que hoy hemos pedido comprobar. Lo que vamos a hacer es hablar con alguien que ha estado vinculado al mundo del transporte, nos llama desde Pamplona. Arrasa León, buenas tardes. Hola, Pachi. Arrasa León. Arrasa León. ¿Escuchamos? Les quería comentar que me parece una vergüenza como se utiliza la figura del camionero para manejar este tipo de huelgas cuando no tienen nada que ver con los trabajadores, sino simplemente que son intereses económicos empresariales, porque en este tipo de huelgas nunca se trata temas de salud laboral, ni de horarios de trabajo, ni de salarios, ni nada. O sea, son simplemente intereses empresariales para que se queden con unos beneficios más grandes todavía, si se puede, que no repercuten nunca en el trabajador. Pero en el caso, Pachi, por ejemplo, de trabajadores autónomos que se han comprado un camión, que tú lo sabes, que cuesta un dineral, que tiene que pagar sus cuotas de ese préstamo, que tienen que vivir, también imagino que se lo ha repercutido directamente al pequeño trabajador. En ese sentido, no estaríamos hablando de una gran empresa, ¿no?, sino de una persona que vive del trabajo de su camión. Sí, en eso también. Lo que pasa es que parte de culpa de cómo está el sector de los camioneros es por culpa de los autónomos, porque entre ellos nunca han tenido una competencia muy legal, y se han bajado precios para quitar viajes, para descargarse ellos mismos en los sitios, para irse más rápido a cargar a otro lado. Y entonces, luego, tú siempre siendo asalariado, llegabas con tu camión y tenías que descargarte porque los autónomos lo hacían. Entonces, al final, todo lo que se ha ido estopeando en el sector del transporte ha sido por culpa nuestra mismo, de los camioneros, porque nunca ha habido una unión. Cuando es un gremio que tiene una oferta impresionante para poder conseguir estar bien salarialmente, en horarios y en todo, y no se ha llevado bien. Claro, a nosotros también nos ha llamado mucho la atención porque las grandes empresas de transporte tienen mayor representación en la mesa de negociación con el gobierno que los autónomos, siendo estos últimos más. De hecho, uno de los flecos que sí que se ha llegado a un acuerdo con el gobierno en la reunión de esta mañana es una extensión fiscal a partir del millón de euros de facturación, cosa que, desde luego, está al alcance de muy poquitos autónomos, pero sí de grandes empresas de transporte. ¿Al final va a haber una división entre las grandes empresas y los autónomos en esta huelga? ¿Uno seguirán de huelga y otros no? Pues puede ser porque, precisamente, o sea, las grandes empresas, aunque parece que están de huelga, estarán funcionando. Porque, como trabajan internacionalmente, aquí tendrán los camiones parados, pero estarán andando ahora mismo por Europa, como ha pasado en huelgas anteriores. El final de semana, antes de empezar la huelga, dejan los camiones parados al otro lado de la muga y el lunes arrancan allá con coches particulares o con autobuses y ahora mismo estarán funcionando. O sea, que no les repercute para nada las huelgas. Entonces, eso los autónomos lo saben también. Entonces, al final, pues sí que puede haber repercusión entre unos y otros. Pero, claro, si se empiezan a cruzar camiones en medio, ahí se queda todo el mundo. De acuerdo, muchas gracias. Gracias.